Así se viene Zamudio Zamudio contra Cubera Lingo se entra y está Alcácero A los 44 minutos cuando Vélez parecía tenía todo dominado El desborde se produjo por allá En un par de oportunidades La entrada de Rojas Que le da como viene Y la acomoda al lado del palo El exjugador de River Le da a Libertad el primer gol Morales va, Morales, Morales, Morales ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Y Vélez con un gol de visitante pone la cosa uno a uno La juega por abajo y saca un pelotazo Zapata la vuelve a poner Morales, que bárbaro Zapata En la acción de Silva Fue un pase de él también Que casi termina en gol Aquí que bien lo ve a Morales Entre los dos centrales Y Morales define sin ningún tipo de problema El pelotazo largo otra vez viene para Uruguay Uruguay que intenta Canusto Maciel ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Como pasaba en el final del primer tiempo Que se iban a ir Cero a cero Hizo el gol Libertad Empató inmediatamente Vélez Y aquí convierte un gol impresionante La pelota que se desvía Se abre sobre un costado Y Maciel le pega un surgazo El equipo ese era del papá de Dodi Alfayete Que era el novio de Lady Di Espera que viene el papá Ahí está Emiliano para Morales ¡Hoy está! Extraordinario equipo En el balance es El club atlético Vélez Árfil ¡Dos a dos! Un sofocón de entrada La esperanza para Libertad Que aquí se frena Después de esta maniobra de lujo de Vélez Entre papá y Morales Morales para Papa Ya no está Silva Pero el compañero de Morales Como juega también puede ser cualquiera Argentina Habían quedado seis jugadores Siete jugadores de Libertad Detrás de la línea de la pelota Ya sin deseos Ya sin ganas Y aquí lo traba ¡Ahí va! ¡Franco! ¡Aaah! Porque Vélez tuvo una buena actuación Pero no para exagerar Pero es espectacular lo de Vélez Espectacular En las bravas también se ve Un equipo Que está hecho de muy buena madera Un equipazo Un equipazo que va por el cuarto Un equipazo que va por el cuarto Y se viene el cuarto ¡Qué lindo gol, pibe! ¡Gol! ¡De Augusto! Cuatro para Vélez Dos para Libertad Para ponerse de pie Aplaudir Si no es de Vélez Hágalo también Queda bien Augusto La engancha con la zurda La tira arriba El gesto después de Gregorio Pérez Ustedes lo tuvieron En un primer plano luego La virgenza La virgenza en él